La Palabra de Dios El que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobre, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa, mantener a sus hijos en la obediencia. Con toda dignidad, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? La Palabra de Dios Puesto, entre comillas, de liderazgo, de tener una buena autoridad. Y después te da algunas de estas características, dice, uno tiene que ser sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza. Que no sea afecto a la bebida, que no sea pendenciero, tiene que ser indulgente, tiene que ser enemigo de las querellas y desinteresado. Y si tenemos algunos cargos, y que dentro de una comunidad, porque eso se va abriendo cada vez más a los círculos, entonces es importante pedir esta gracia hoy ayer. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.